Galletitas, facturas, tortas, pizzas y pastas, no las como nunca más. Para cualquier cumpleaños, evento, fiesta, suelo llevarme mi tupper o mi mochilita con las cosas que puedo comer. Suelo muchas veces llevarme galletitas de almendras hechas con harina de almendras, huevos, tevia, bueno, después más adelante les voy a mostrar si quieren recetas, comenten acá si les gustaría que les muestre alguna receta de las que hacemos en casa. Pero por ejemplo, el otro día tuvimos el 15 de mi prima y nos llevamos un tupper con pollo al horno, huevos duros y ensalada. Nos llevamos zapallitos y eso porque no lo podíamos calentar, pero más o menos nos llevamos recetas así que podamos compartir, sentarnos en una mesa con nuestra familia, con nuestros amigos y poder comer algo que esté dentro de nuestra alimentación. Es lógico que al principio no es fácil porque toda tu familia te dice dale pero come, come esto, come lo otro y uno está como no, tengo que estar focalizado en mi alimentación. Pero con el tiempo y si tenés a tu familia, en mi caso yo tengo a mis papás que me acompañan, se vuelve mucho más fácil y llevadero. Así que si les gustaría que les siga contando un poco más sobre nuestra alimentación y nuestros hábitos que llevamos los tres en familia, déjenme un corazoncito acá en los comentarios y bueno, también sus dudas y preguntas. Les voy a estar subiendo recetas para que vean lo que comemos.